¿Qué estábamos hablando Isa? De cómo se llama la capelucita roja en inglés No tengo idea De Red Caperuza De Red Lil Capeluza Capeluza Hola a todos, bienvenido a un nuevo video de Tia's on my feet El día de hoy estamos en la naturaleza Así es, hoy te vamos a subir por primera vez un cerro Sí, hoy día es la primera vez en nuestra vida de ambos Que vamos a subir un cerro y además cumplimos 8 años volviendo Es 3 de julio del año 2021 Así que nunca vamos a olvidar nuestro primero de subir al cerro Así es, bueno yo creo que vamos a ir grabando un poquito Les vamos a ir mostrando como es Este es el cerro Manquehuito Se supone que es un cerro súper fácil, nosotros nunca hemos subido Así que por eso escogimos este cerro como primera experiencia Y por lo que vimos habían hartas rutas para hacerlo Y nosotros escogimos, medio porque Waze nos dijo La ruta que queda por lo curro Así que quédense a ver este video Si quieren ver como nos caemos en el cerro No mentiras, nos vemos mas ratito mas arriba ¡Mantuwe, manquehuito, mtb clásico! Tiene que ir payado ¿no? ¿Qué pasa Isa? ¿Guerda el verdeja? Igual me aconsee, ¿eh? ¿Estoy cansadita? y recién lo subimos, o sea, recién partimos, en verdad cállate, llevamos una hora ya no dio calorcito, así que me voy a sacar esta chiquita y la voy a convertir en bolsita ah, porque tú estás ahí contra abrigado sí, pues ¿sabes lo de comer? muy bien, siempre lo hacía como en una mesa bueno, se supone que eso es para esto no, obvio no debería ser tan difícil pero como algo así voy a alejar un poco ya tenemos la forma ahora abrimos este bolsillo lo agarramos desde dentro y le damos la vuelta y guardamos el pañal y debajo de eso tenéis la primera capa sí estáis mega abrigados pero la primera capa es como mi polera al final sí, pues y aparte queda una primera capa de deporte, ¿no? una primera capa de estar calentito sí, pues menos mal lo logramos, mi gente hemos convertido esta hueá yo solo podía enganchar en mi mochila no, no mi pantalón ah, bueno no te incomodará muy grande por fin nuestra ropa ACG hace sentido, ¿no? sí a continuación vamos a seguir subiendo ay, qué miedo espero no caerme ay bueno, como dato el cerro Manquehuito mide 1300 metros de altura y es posible ver desde todo Santiago además se puede subir en 50 minutos aproximadamente y la bajada toma unos 40 minutos bueno, y como dijo la Isa anteriormente este cerro se supone que uno lo sube en 50 minutos pero como nosotros venimos modo youtuber yo creo que nos vamos a demorar más porque igual le hemos parado como a tomar fotos a grabar a tomar agua a tomar agüita a arreglarlo en los zapatos que la Isa se las apretó mucho le daría la patita así que eso yo creo que nosotros nos demoraremos como un poquito más de una hora algo así no vimos la hora no mal ahí fallamos a ver qué hora es esa hora y ahora son las 8 y cuarto de la mañana vamos a ver a qué hora llegamos a la cumbre y a mí como siempre se me olvidó poner mi Apple Watch en modo ejercicio pero ya recién lo puse según esto llevo 17 segundos subiendo eso es mi tira cuánto lleva ahí a Brox cuánto creí no sé creo que 20 minutos igual podéis revisar la foto que tomamos abajo 7.50 a 7.50 ay debemos haber empezado 7.55 claro sí un poquito y son las y cuarto así que sí llevamos 20 minutos bueno y para todos los inexpertos como nosotros está lleno estos cartelitos que dicen por dónde es el camino así no nos perdemos no me caí me tropecé que es distinto es broma llegó el momento los caminos se separan para allá es el manquehue y para allá es el manquehuito que es donde nosotros vamos porque es más fácil como un little manquehue manquehuito little red manquehuito little red carlosita manquehuito ya let's go que queda poco no sé cuánto quedará desde que se separan los caminos no tengo idea voy a comprar ayudo Alexa ¿dónde te quedará? chuchu bueno y poco se habla Isa brin tomate ¿tú muy roja? sí que tengo frío y calor tengo la cara muy helada pero en verdad tengo mucho calor bueno tuvimos que parar porque estamos muriéndonos de calor así que nos desagregamos pero ahora estoy pensando ¿qué hago con mi paca? oye y poco se habla de nuestro equipamiento ¿eh? zapatillas du trekking yo vine con las columbias facet y yo me tuve que comprar se compró esas adidas terex especialmente para venir acá exacto y bueno yo full de ACG full de ACG y ahí se va con su parquita doite pero mira está como miña exploradora un poquito de lo que se ve desde acá todavía no llegamos a la cumbre bueno aquí acabamos de llegar a un mapa donde nos revela aquí nuestra posición vamos a ver dónde está el manquehuito y el manquehue o sea que ese de ahí grande es el manquehue y ese de ahí chiquitito es el manquehuito igual no es tanta diferencia entre cada cerro son 300 metros pero en su vida debe ser harto por desgracia no se alcanza a apreciar la cruz desde acá pero ahí está el senderito lo logramos se logra o no se logra se logra fácil fácil si se logra ya hay he visto harta gente con perros y la Isa me dijo como no puedes traer a tu perro acá porque afecta a la fauna silvestre y no sé qué pero pucha tengo puras ganas de la próxima vez no subir con la bruna no como que no le tengo mucha fe a la boni porque le ladraría a todo el mundo pero la bruna se portaría excelente iría todo el rato al lado de nosotros pucha pero he leído mil veces no lleves a tu perro al cerro así que yo prefiero ser una buena samaritana ¿por qué humillas? mira viene una perrita de nuevo hola ¿qué pasó? miró la cámara ¿qué pasa Isa? no, ¿por qué? no sé, te veo un poco atrás de nuevo no me suena veo la cruz veo la luz atrás estoy visto el manqueo wow si no es bueno porque estoy extremadamente cansada estamos acá descansando ¿qué hora es Isa? 8.40 o sea desde que vimos la hora la última vez han pasado 20 minutos o 15 o no porque eran las 25 25 eran las 15 ah chucha han pasado 25 minutos como que mis matemáticas fallaron brigios ahí y tuvimos que parar un poquito porque la visita estaba muy cansada igual estoy muy cansado yo creo que lo pueden notar en mi respiración pero yo igual podía seguir subiendo quizás un par de metros más aparte que tengo mocos entonces como que eso me cansa sí, importante recomendación traigan pañuelitos ahí se ve un poco la cruz pero solo yo que sé que está ahí la veo porque además es blanca así que obviamente se pierden en el cielo por la hora y la luz ¿cómo estás? bien super de hecho ya estoy ready para subir igual pero tengo que sonarme debo admitir que me hizo falta falta una mochilita para andar así a los niños exploradores y yo horrible me siento muy perky bueno pero ¿quién se ve cool subiendo el cerro? yo podría verme cool si no tuviera esto no creo ¿cómo que no? mira ¿cuánto cuesta tu outfit? uff las zapatillas no lo sé me enganché al tiro las zapatillas no sé el pantalón este es bacán este pantalón porque originalmente costaba 90 libras que son como 90 lucas pero la página de Nike llegó mal etiquetado y estaba igual caro no sé como a 40.000 pero entre 40 y 90 medio oferta y la primera capa esta es súper barata porque es para hacer deporte no es para para estar calentito así que costó como 15.000 y el gorro igual 15.000 ¿y la botella? ¿la botella? estas costaban como 20 pero como yo trabajaba ahí me salió como 7 ¿y el polar? el polar no sé ¿el gorrito? el gorrito ya dije ¿y las mascarillas? las mascarillas cuestan como 50 pesos ¿no? esta unidad no sé nosotros compramos 50 por como 3 lucas man que bueno mico man que huito jaja 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 sabe por qué pasa eso por favor comenten porque bueno a pesar de nuestras pintas desabrigadas hace mucho frío vamos a ver santiago se revanqueo Santiago ahí con el smog que pasó y se llegamos un terrio chilenos se sigue yendo enorme esa va la cruz que tanto deseamos terrio y llegamos a la cumbre ya está Santiago lo que tenemos que sacarnos es la clásica foto la clásica foto en la cruz si que de hecho se la están tomando hay que hacer es parte de ello no? es el ritual si, pues si es nuestra primera vez final thoughts yo pensé que iba a ser más difícil si yo pensé que nos quedaba mucho más tú no? si, puede ser y al final llegamos llegamos así de la nada llegamos me gustó si? si, a que me cansé en un momento así harto pero se puede parar a descansar y ya puedo ir a tu ritmo si volverías a subir más cerros? si te gustó? quedaste motivada? si hay muchos perros llegamos como hace 5 minutos yo creo así que llegamos como a las 9.55 osea cuánto nos demoramos? como 50 minutos o no? si? algo así y eso que paramos varias veces es que yo creo que en esos 50 minutos debe estar contemplado una pausa o algo así claro, no es como los 50 caminando si, debe ser como el promedio de lo que alguien normal se demora lo recomiendas? si como primera experiencia? si si nosotros ni siquiera habíamos subido a Onda al San Cristóbal creo que esto está bueno para la primera vez hablé con una amiga que es como como fanática de subir cerros Onda es como experta y me recomendó otros cerros pero ella pensaba que Onda me dijo bueno pero si no suben hace mucho tiempo y yo como oye nunca he subido un cerro es primera vez que subo un cerro entonces me dijo ah ya entonces suben el manquehuito pero ella no encontraba FOMA pero entonces después de esto vamos a ir vamos a ir tomando las recomendaciones de ella gracias Andrea bueno ya hicimos nuestra sesión de fotos no nos vamos a sacar fotos con la cruz porque nos da lo mismo pero eso ahora vamos a bajar y nos vemos abajo bueno ya llevamos harto rato bajando todavía nos queda un poquito no me acuerdo cuánto tú sabes cuánto? muy poco porque según yo como que justo abajo de esto está la pasada del estacionamiento bueno la bajada fue bastante empinada no nos caímos eso es bueno pero si estuvimos como a punto como que nos preparamos hay que bajar con cuidadito así como el típico así pero en verdad no se van a cansar bajando ni nada como solo hay que estar pendiente al camino por eso tampoco hemos grabado como la bajada porque en verdad hay que estar mirando donde uno pisa es importante si o sea imagínate me caigo con la cámara la rompo me muero así que eso nos van a tener que creernos que bajamos si es que más importante yo creo sobre todo en la bajada el calzado adecuado si y calcetines adecuados si porque la isa está como con calcetines muy delgadito y se le se le pegan como a los dedos a mi igual en todo caso y como que molesta un poco los dedos en la punta de los zapatos o zapatillas así que eso nos vemos más abajito si nos vemos ya yo creo que en el auto cuando nos estemos yendo para despedir este vídeo bueno ya estamos acá en el auto con la isa nos estamos yendo visita del volante nos estacionamos literalmente al final del estacionamiento entonces como que nos cansamos de vuelta tuvimos que subir la media subida para llegar al auto si estoy transpirando y en verdad fue una muy buena experiencia la recomiendo al 100% primera vez que subimos un cerro los dos primera vez y eso de verdad nos gustó mucho yo creo que vamos a seguir subiendo cerros los próximos fines de semana quedamos super motivados nos vamos a convertir en chicos outdoor si tenemos harto equipamiento así que hay que darle uso habla por ti bueno si yo tengo muchas cosas el amigo tiene muchas cosas outdoor y nunca había subido un cerro es que ACG y The North Face son de mis marcas favoritas ACG de Nike así que eso pues espero que les haya gustado mucho este video si fue así recuerden dejar su like estoy tapando el espejo también compartanlo para que no le tape el espejo a la Isa recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que subimos un nuevo video eso ha sido todo por hoy chao ay que calor dios mio santo uff uff que calor